Quedaron a disposición de la PGR José Manuel Mireles Valverde y los 82 autodefensas que fueron detenidos con él la tarde del viernes en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Los ministerios públicos de la Federación acudieron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado para obtener la puesta a su disposición a los 83 detenidos y tomar su declaración para determinar la situación jurídica de cada uno de ellos. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV. Un promedio de 100 personas se congregaron en la Plaza Benito Juárez de Morelia para exigir la liberación del exposero de las autodefensas michoacanas, José Manuel Mireles Valverde, detenido la tarde del viernes en el municipio de Lázaro Cárdenas. Al grito de «Todos somos autodefensas», demandaron a la autoridad no cometer arbitrariedades contra el doctor Mireles, ya que dijeron que fue él quien ha logrado parte de la recuperación de la seguridad en Tierra Caliente. Entre los manifestantes se observaron rostros conocidos como el exlíder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 18, Jorge Cázares. Otro que aprovechó la coyuntura para levantar su voz fue el líder de la organización Fuerza Migrantes Sin Fronteras, Pedro Carapia Fernández. Con información de Sandra Saenz, informa Guasartevi. La detención de José Manuel Mireles es injusta y debe ser liberado porque no se debe ver como delincuente a quien encabezó el surgimiento de una causa justa, señaló en Morelia el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel. Establecer mesas de diálogo con ellos, no reprimirlos, porque me parece que es un movimiento popular justo. A mí me parece que la detención del doctor Mireles es injusta y que debe ser liberado. Dijo que en lugar de detener a los autodefensas, se deben generar mesas de diálogo con ellos, ya que su lucha es justa porque el crimen organizado no ha salido de Michoacán. Con información de Sandra Saenz, informa Guasartevi. La abogada Talía Vázquez Alatorre, integrante de las autodefensas ciudadanas, será quien litigue en el caso de José Manuel Mireles Valverde. En entrevista, la hermana de la diputada local, Selene Vázquez, consideró que los derechos del exposero de las autodefensas michoacanas han sido violentados al no permitir incluso que sea visto por ella. Nosotros estamos por presentar ahorita un amparo contra la incomunicación y la indebida ilegal detención. Esperamos que quizá le puedan hacer caso al juez de distrito que ordene que nos permitan ver al doctor Mireles. Estamos preocupados por su salud. El doctor Mireles es diabético. A nombre del Consejo Nacional de Autodefensas, del que ella y su hermana Selene son integrantes, exigió la inmediata liberación de Mireles y los 82 autodefensas que fueron detenidos con él el pasado viernes en Lázaro Cárdenas. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV. Los constantes cambios que ha tenido el Ejecutivo Estatal, así como las propias secretarías, han afectado el desempeño y avance de Michoacán, afirmó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Alfonso Martínez Alcázar. Sin duda alguna, claro que ha entorpecido el trabajo a nuestro Estado, tanto cambio desde el titular del Ejecutivo hasta la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Finanzas, la Procuraduría, la Secretaría de Desarrollo Económico y bueno, y ahora todas las que ya están nuevamente en cambio. El legislador local de Acción Nacional afirmó que los nuevos movimientos que se están dando en el gobierno del Estado ya se esperaban y son normales ante la llegada del gobernador sustituto, Salvador Jara Guerrero. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Ante la efervescencia mundialista, la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, en Michoacán, implementó un operativo de vigilancia de los derechos de los consumidores en 11 ciudades del Estado, informó el titular y de Alfonso Márez Chapa. Sí, efectivamente iniciamos el operativo con motivo del Mundial, le hemos dado más peso cuando juega la selección mexicana, el día de hoy tenemos un operativo en 11 puntos al interior del Estado y en la capital michoacana, aquí en Morelia. Indicó que las acciones son de verificación y vigilancia, así como de información a los consumidores, en restaurantes y bares donde se transmiten los partidos de fútbol, en ciudades como Morelia, Uruapan, Pátzcuaro, Zamora, Zitácuaro, Zacapu, Zaguayo, Apatzingán y Lázaro Cárdenas. Con información de Andréa Fernández, informa Cuasar TV. A unos días de iniciar formalmente los cursos de verano en el orquidario y planetario del Centro de Convenciones de Morelia, Eliel Bautista García, encargado del área de educación ambiental, señaló que el cupo límite será de 40 niños, quienes aprenderán sobre el tema de grandes reinos de la naturaleza, es decir, animal y vegetal. Iniciamos básicamente del 21 de julio al 8 de agosto, son tres semanas, es para niños de 6 a 10 años de edad. El biólogo informó que la seguridad será garantizada para quienes decidan unirse a las actividades que iniciarán a las 9 de la mañana y concluirán a las 2 de la tarde. El costo de inscripción incluye los materiales que se utilizarán. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Durante su visita a Michoacán, Tania Libertad dio a conocer sobre el próximo disco que se está cocinando y en el que colaborará con Eugenia León y Guadalupe Pineda. Que estamos a punto de firmar, sí, con Guadalupe Pineda y con Eugenia León, estamos a punto de empezar a hacer este, va a ser un trabajo difícil porque somos tres cantantes con una trayectoria propia, o sea, hemos cantado juntas muchas veces, pero juntarnos a hacer un repertorio para un disco no es tan fácil. Destacó su intención de tener una participación con Carlos Santana, además de aceptar si habrá una colaboración de Armando Manzanero en este nuevo material, que incluirá un DVD, el cual se grabará este año para salir a inicios del 2015 como un primera fila. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. El médico Abel Contreras Delgado indicó que la inseguridad en el territorio estatal ha impactado al sector salud, ya que pasantes de medicina que van a hacer su servicio social o internado han sido privados de su libertad o hasta asesinados en manos de la delincuencia organizada. Yo al menos conozco seis casos de privación ilegal de la libertad y por lo menos en diez años yo creo que ha habido por lo menos tres defunciones o más, quizás, de médicos pasantes. Se da en regiones complicadas. El Galeno, quien participó en la marcha Yo Soy 17, dijo que este tema de incertidumbre no solo lo han vivido los médicos, sino las enfermeras, administrativos, intendentes, trabajadoras sociales o psicólogas que están dentro del desempeño y cuidado de la salud de la población. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Selene Vázquez Salatorre, diputada local independiente, manifestó que ella desea ser la candidata gobernadora, apoyada por todos los partidos de izquierda en las elecciones del 2015, para lograr así apoyar al Estado. Yo busco la candidatura por el PT, por el PRD, por el PAN, por el PRI, por la unión de todas las que tengan sentido común, pero básicamente postulada por los tres partidos de izquierda. Si se tiene que hacer una coalición entre varios partidos para lograr el objetivo, yo creo que lo tenemos que hacer. Consideró que la población no volverá a votar por el PAN después de la presidencia de Felipe Calderón, ni por el PRI, por la manera en que han dejado a Michoacán. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.